bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias informativos somos red viral méxico última hora alejandra guzmán solicita ayuda urgente de todos pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like pese a los problemas legales de frida sofía con enrique guzmán este sostiene una buena relación con alejandra guzmán tanto que ahora también está solicitando ayuda inmediata para la esposa de su padre rosalba welter se encuentra internada en un hospital de la ciudad de méxico por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica misma que padece desde tiempo atrás fue en febrero del año pasado cuando el intérprete de la plaga declaró para el programa sale el sol que su pareja tuvo un problema por fumar tiene poco es un mal que no se le va a quitar nunca reveló el intérprete alejandra guzmán escribió rockeros necesitamos sangre tipo o negativo para rosalba guzmán en el hospital ángeles del pedregal muchas gracias cdmx enrique guzmán también recurrió a sus fans en twitter e instagram para solicitar ayuda con un mensaje parecido al que publicó su hija necesito su ayuda para conseguir donadores de sangre o negativo hospital ángeles del pedregal habitación 607 comunicó el cantante de rock and roll en las cuentas de sus redes sociales lo anterior muestra que enrique guzmán y alejandra guzmán llevan una excelente relación pues incluso celebraron recientemente el cumpleaños del rockero hemos llegado al final de este vídeo te invitamos a que comentes suscríbete en el botón rojo y déjanos tu like para saber que te gusta nuestro contenido nos vemos en un próximo vídeo